¿Qué es lo que se llama? Y uno que es comunicador pero que no tiene conocimientos de ingeniería, como que la cosa se le pone difícil. Yo no soy amante de estar hablando ligeramente. Ahora bien, el sentido común me hace decir, bueno, bueno, él fue el que diseñó eso. Es muy difícil, en caso incluso de casi sea, que él admita que hubo un error. Ahora, que él salga diciendo que ahí no hubo error de origen, amerita entonces que se dé el debate público. Ahora bien, amén de eso, él dice que el problema es el drenaje. Pero el asunto se complica porque cuando el ministro de Obras Públicas, junto a Osiris de León, hablan en la semanal del presidente, el ministro no solamente descartó el tema del mantenimiento. El ministro también descartó incluso el tema del drenaje. Ahora, nosotros, investigando, indagando, preguntando, etcétera, etcétera, nos enteramos de que en la parte inferior de ese mismo paso a desnivel, hay un sistema pluvial que nunca se conectó. Entiéndase, entiéndase que nunca se ha utilizado. Yo no sé si el señor Reginal García, asumo que sí, tiene conocimiento de eso. Pero, si se dice que ese sistema pluvial nunca se conectó y solo sale a relucir ahora, existe la posibilidad de que incluso este gobierno haya sido agarrado asando batata con ese dato. Ese sistema pluvial nunca se conectó, ni siquiera en los gobiernos del PLD, menos aún en el gobierno de Hipólito Mejía. Pero Reginal no toca esa tecla. Pero dice, dice que la falla no es de origen, sino que el problema es el drenaje pluvial. Pero Deligne dice que no. Ahí tenemos otro debate. Y esto, amén de quien sea el culpable en verdad, a pesar de que ya dijo, es el drenaje, nos revela algo peor. La incapacidad, la imposibilidad de lo moral en las altas esferas de poder. Es decir, tenemos un déficit de moral al más alto nivel en este país. Y cuando yo veo a todo el mundo pasándose la bola, que nadie tiene siquiera las gónadas para pararse a decir, en el año tal ocurrió esto, tan, 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 por lo tanto, ciertamente nosotros asumimos la responsabilidad. Yo voy a decir algo que no se ha dicho, o que no se ha dicho mucho. Es más, yo no lo he escuchado esto que voy a decir ahora. Hay otro paso a desnivel más adelante. El que está por la Leopoldo Navarro, por ahí. Ese paso a desnivel, que se entregó en la misma línea de tiempo del de la Máximo Gómez con 27, presentó el mismo problema de esa pared caída. La pared se reveló que podía caer. El gobierno de Leónel intervino y reparó eso. Inmediatamente se dio esa reparación. Quedó el clamor de algunos expertos para que fuesen entonces verificados los demás pasos a desnivel en procura de detectar si existía una falla similar para que fuese corregida. La respuesta del gobierno fue la inercia. Oigan bien, fue la inercia. Y solo se intervino ese paso a desnivel. Está por ahí, Garibet Dul, un poco más allá, Leopoldo Navarro, en fin. Solo quedó ahí. Solo se intervino ese. Y los demás, bien, gracias. Digo esto porque hay que buscar los periódicos de aquel entonces, ¿no? Porque eso choca un poco, o quizás bastante, con lo que nos está diciendo Reginald García. A no ser que Reginald García se está refiriendo en específico a ese paso a desnivel que se desplomó este fin de semana. Señores, lamentablemente todavía el asunto no está claro. Pero, entre otras cosas, no está claro por esa imposibilidad moral que acabo de citar. Ámbito en el cual, tanto arriba como abajo, quedamos a deber. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50.000 pesos, que agarró tres números y le dieron 50.000 pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Bien, de los tedón. Osiris de León es el erudito, ingeniero, geólogo encargado del proceso de resolver de forma categórica el paso a desnivel de la 27 con Gómez para que no vuelva a ocurrir lo que pasó este fin de semana. Perfecto. Entiendo que eso no pudo quedar en mejores manos. Ahora bien, me voy a lo político. Porque estoy viendo una cadena de comentarios en contra de Osiris de León. Y yo no quiero enfocarme en esta vuelta en la opinión del experto y en si la opinión del mismo es válida a nivel objetivo. No, eso vamos a tratarlo más adelante. Quiero detenerme ahora en la narrativa que cuestiona a Osiris de León. Porque sin dudas que en la misma lo que estamos viendo es un asunto estrictamente político. El gobierno de forma inteligente busca a Osiris de León porque se requiere de cara a la opinión pública, de la opinión de una persona que tiene credibilidad, tiene influencia. Caramba, ¿quién mejor que él para dar la cara y decir algo al respecto? Comienzan los cuestionamientos de cara a la opinión del experto. Y uno dice, bueno, aquí fíjense que en ningún momento se ha contrastado al experto con una opinión técnica. Me explico, Osiris de León habla en términos, digamos, científicos. Dice tal cosa, habla de esto, de aquello. Entonces, la opinión que viene de aquel lado no es a refutar eso en sí, sino básicamente a cuestionar la interacción de Osiris de León con el gobierno. Bueno, argumento que se puede destrozar fácilmente diciendo lo siguiente, pero caballero, pero si aquí pasó esto que involucra obras, involucra tierra, etc. Y tenemos aquí a un ingeniero, geólogo, de fama internacional, que ha sido usado por la Unión Europea, que ha sido utilizado por la OEA, etc. O sea, fue un carpintero que buscamos. Porque usted está manejando esto como que si el gobierno buscó un carpintero. Yo lo digo porque yo sé que es político. Vamos a atacar al mensajero, que en este caso es uno de los más calificados, si no el más calificado, para poder allanar el camino de cara a la narrativa política que quiere capitalizar ese tema. Pero para sacar rentabilidad política de ese tema tenemos que destruir al bastión, que en este caso es Osiris de León. Es una componenda política, señores. Es una narrativa política en contra de Osiris de León lo que hay. Amén de que lo que él plantee en términos objetivos sea veraz o no. Bueno, en ese caso la oposición debería contrarrestarlo en ese terreno y no lo han hecho. Ese es el dato. No lo han hecho. Entonces, yo no sé si el gobierno buscó a Osiris estrictamente por lo político en el sentido de, bueno, vamos a ubicar una persona de credibilidad y vamos a usar su credibilidad para protegernos. Yo no lo sé. Ahora, lo que yo sí sé es que lo que viene del otro lado y el cuestionamiento a Osiris no es científico. Es un cuestionamiento político porque tiene que derribar la oposición a ese muro, a ese bastión llamado Osiris de León que tiene credibilidad e influencia en su ámbito en esta sociedad. Es por ahí que van los tiros con el tema Osiris de León. Una campaña en su contra para abrir el camino, ¿no? y hablar de mantenimiento, que si hubo, que si no hubo, vicios de construcción y arrancar el asunto por ahí. Eso es lo que hay detrás. Por ahí es que van los tiros. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico, pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias por ver el video.